¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Fire Emblem Blazing Sword! Y bueno, vamos a continuar la historia por donde la habíamos dejado. En el anterior episodio llegamos a Kaelin, nos encontramos con Lin y todo su grupo, y resulta que el Marqués de Lau se había tomado el castillo junto a los adesinos del colmío negro y digamos que mataron al abuelo de Lin, o al menos eso parece. Así que en este episodio supongo que tendremos que seguirles el rastro e ir a por ellos. Esta misión la he intentado ya, y la he vuelto a empezar por una sencilla razón, que os comentaré ahora cuando estemos en ella. Elibut y sus amigos derrotan a Baukel, uno de los lacayos del Marqués de Lauz. Después prosiguen hacia el castillo de Kaelin, pero en el interior del castillo quedan muchos soldados de Lauz. Elibut y sus amigos asaltan el castillo para salvar al Marqués de Kaelin. Correcto. Capítulo 16 Paradero desconocido Musicote a tope A ver, vamos a ello. Aunque hay algunos soldados del auce de castillo. ¿Dónde están los guardias de Kaelin? Creo que la mitad murió en un ataque sorpresa. Los supervivientes deben estar escondidos en alguna parte. Puede que los hayan encerrado. Será mejor que los rescatemos. Si el Marqués de Lauz los retiene como rehenes, será más difícil recuperar el trono. Bien, busquemos a los guardias y recuperemos el castillo. Aguanta vuelo, llegaremos pronto. A por el trono, es hora de recuperar el castillo. Vale, vamos a hacer la fortuna porque aquí os voy a explicar por qué he empezado el nuevo esto. Mira, paguemos 50 monedas. Cuidado, jinetes alados. La batalla no es para vosotros. Hará falta un ladrón. Dos personas se encontrarán. Llévate a la chica educada. La belleza del pelo flamígero. Y tampoco olvides esta vez la espada ni el martillo. Es todo lo que veo. Vale, básicamente nos está diciendo que en este mapa hay que llevar a Priscila. ¿Por qué? Os voy a enseñar el mapa. Hay aquí un señor. No sale ahora, pero bueno, luego va a salir. Hay aquí un señor con el que tiene que llevar a Priscila. La dificultad está en que este señor sale a los 3 o 4 turnos de la celda. Y a cabo un par de turnos, unos cuantos soldados del castillo van, le atacan. Y si no estás ahí cerca, lo matan. Entonces lo difícil de este mapa es conseguir pasar rápido, matar a todos estos arqueros sin perder ninguna unidad. Teniendo en cuenta que de aquí arriba vienen todos estos tíos a reventarte. Y estos de aquí también vienen. Así que es complicadito este mapa. Vale, primero de todo vamos a ir a los objetos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a vender la gema esta blanca que da 10.000 monedas. Vamos a vender, 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 vender. La gema esta roja que da 2.500. Y vamos a organizar qué unidades vamos a llevar. Vamos a dejar a Marcus, aunque me vendría bien para hacer más fácil esta misión. Pero no quiero llevarlo demasiado. Puesto que a medida que sube de nivel se va haciendo menos útil que otras unidades que puedo llevar. Gui y Lowell los vamos a dejar. Y me voy a llevar a Xenia Ken. Creo que van a ser bastante más útiles. Vamos a ponernos objetos. Objetos. A ver, quería yo pasar. Intercambiemos. Eliwood coge el H de hierro este. Priscila dale a Bartre un hacha de acero. Y dale a Oswin una lanza de acero. Creo que va a ser más worth it que sea demos a Oswin. Démosle un hacha de hierro. ¿Algo aquí? No. Nada interesante. Erk coge el trueno este que lleva al Lin. Se lleva la espada y lanza. A Ken le falta una lanza. Tengo aquí una de hierro. Vamos a dar aquí una espada de acero. Y vamos a buscar a alguien que lleve una lanza de acero o de hierro. Vamos a coger la de hierro, que total. Tampoco queda mucha diferencia. Dorkas dale a Héctor el hacha de acero. Vale, vamos a dejar la lanza esta de plata, que aún no puede usarla nadie porque no tiene suficiente destreza. Mati huye una espada de hierro. Hacha de mano. Ah, me faltaba esta. Me falta darle un arco de acero de los que lleva Will. Vale, maravilloso. Creo que con esto ya estamos listos. Vamos a explicar la tienda porque hay muchos cofres en este mapa. Sphinx, probablemente los soldados de Kalin estarán agotados. Me gustaría protegerlos y evitar que entren en combate. Sé que eso dificulta la planificación de una estrategia, pero haré lo posible para ocuparme de su relación de enemigos. Por favor, dinos qué hemos de hacer. Vale, debemos dejar un par de unidades defendiendo la tienda de Merlinus. Vamos a empezar dando caña. Porque es lo suyo. 14, 11, hacha de acero. Vamos a darle caña aquí a tope. A tope de power. Vale, con esta señora podemos matar al tío acorazado este. Fácilmente. Vamos a avanzar a tope y a reventar cabezas, que es lo nuestro. Vale, no quiero usar el estoque porque estoque es mejor usarlo contra unidades acorazadas o quinetes. Vale, Matthew sube el nivel. Link que se cargue a este. Ah, venga, para estar. Aquí abajo vamos a dejar a Oswin. Igual dejo a Oswin, Héctor y Erk. Lo veo bastante probable, puesto que Kent y Sein me pueden ver bien para avanzar rápido. Sí, 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 sí. Vamos a dejar a Oswin, Héctor y Erk que se queden aquí protegiendo. Y los demás que se piren corriendito. Vale, curemos aquí para subir de nivel. ¡Eh tú, déjame salir de aquí! ¿Cómo? El hermano del marqués de Ositia es enemigo tuyo, ¿no? Suéltame y te ayudaré, pero me quedo con el hermano. Tengo que arreglar cuentas con Ositia. ¿Crees que soy idiota? Trabajas para la casa de Kaelin. No puedo fiarme de tu palabra. Entonces echaré abajo esta puerta y pasaré por encima de ti. Lucius es tu rehén, pero ahora verás. ¡Eh! No, los Raven, no lo hagas. No puedes traicionar al marqués de Kaelin. Cállate, Lucius. Que es que soy un necio, pero no entiendes nada. ¿Qué te parece? Muy bien, tú, fuera. Recuérdalo, si nos traicionas, tu compañero morirá. Ya, si eso ocurre, recuerda que tú seas el siguiente. Espera, no puedes ir solo, es demasiado peligroso. Lucius, quédate aquí y no hagas ruido. Volveré a recogerte. Los Raven, o Raven, como queráis decirlo. Vale, se confirma que Lucius es hombre, no mujer. Curioso, ¿eh? Buah, venga, la arquerada padre, loco. Es que esta misión es difícil. Pues hay muchísimos arqueros y claro, si se mueven más rápido que... Si tú te acerques justo en el límite de su rango, te pegan una hostia en el siguiente turno y te dejan fino filipino. Vale, dale caña ahí, Heliwood. Que Rebecca se lo carga rápidamente. Por aquí. Kent, vete a limpiar por aquí. Pues dale con lanza. Lanza de hierro mismo. Que es menos valiosa la lanza de hierro. Y así pues vamos usando objetos que no son muy caros y que igualmente cumplen su función. Cógete la hecha de mano por si acaso. Y vamos a mandar aquí a Priscila a curar a Lin. Sube de nivel, nivel 4. Y aquí abajo se queden estos tres hombres defendiendo la tienda de Merninus. Vale. Le pegan a Sein. No, tío. Es que lo difícil de este mapa es que no te maten a Priscila. Porque hay tanto arquero que es muy fácil que una de tantas te equivoques, la muevas de más y entonces el arquero te pega una leche. Vamos a ponerle a Jabalín aquí a Kent. A ver si este arquero viene a pegarle y lo podemos matar. Porque aquí arriba el sitio es estrecho y este arquero nos la puede liar de esta zona. Vale. Eliwood. No creo que puedas con él. Ni de coña. Pero, 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 pero... Será alguien que sí que va a poder. Dale caña. Rebeca podrá acabar con este. Que Eliwood le dé un poquito de caña. Vale, que se quede aquí este hombre. Rebeca, caras de arquero. Perfecto. Matthew, avancemos. Bartre, avancemos. Ponte la hacha a cero. Y Priscila. Cúrate. Porque no me fío nada. Tienes dos hostias y es mejor que vaya a tope de vida. Vale, perfecto. Bueno, vaya leche me han soltado, ¿no? Vale, viene hasta aquí. Vale, ahora le reventamos la jeta. Vale, y en teoría no debería haber excesivo problema para sobrevivir. Fuera tú. Llave de cofre. Maravilloso. Vale. Shane, cárgate al arquero si puedes. No puedes. Me cago en la leche que te dieron. Vale. No pasa nada. Está todo controlado. Uno menos. Con la lanza pesada me lo cargo de una leche. Pues vamos a darle uso. Vale, creo que ahora sí que voy a poder hacerlo bien. Vamos bastante mejor. La otra vez, cuando salió este tío yo aún estaba aquí atrás. A ver, esperando que se acercaran los arqueros enemigos. Y entonces, pues, claro, cuando llegué, pues... Fue para verle morir, básicamente. Vale. Aquí abajo está esto bien. Maravilloso. De hecho, creo que... Voy a hacer una cosa. Vamos a mandar a Oswin y a Héctor y a Erk a acercarse a ese borde. Porque los jinetes salen de la izquierda. Ya me han salido antes. Salen de aquí. Y si los coloco aquí no pueden salir más que uno en uno. Entonces, será bastante más épico eso. Bastante más eficaz para que no me puedan reventar. Vale. Aquí hay que reventar toda esa gente rápidamente. No matas a nadie, compañero. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar a Lin que se encargue del que esté más lejos. Va a ser lo más eficaz y lo más lógico. Ahora podemos mandar aquí... Espera. No me da ningún acorazado, ¿no? No. Vamos a mandar aquí a Matthew a que acabe con este. Maravilloso. Nivel de arma aumentado. Ahora, puede ir Bartre a darle una hostia a este otro y puede venir Rebeca a rematarlo. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a curar aquí a Bartre para ir cogiendo experiencia. Las unidades estas curanderas a lo mejor es que las uséis mucho para curar aunque no estén muy debilitadas por estas unidades. Porque así irán recuperando vivo, irán consiguiendo experiencia. Cada vez que cura gana experiencia y de esa manera pues podéis tenerla más entrenada. Aquí no me puedo alcanzar. Vale, Kent no tiene mucho peligro ahora mismo esto. De un momento, no me fío de esta gente hasta donde llegan. Vale, igual lo suyo sería que tú fueses ahí a reventarles la jeta. ¿Cuánta vida tiene? Está a tope de vida así que en teoría no debería haber mayor problema. Con la espada de hierro mejor que con la lanza. Vale, dale, ahí. Bar 3 se puede ocupar de acabar con él. perfecto, llave de puerta o de cofre, lo que sea. Vale, Priscila, Priscila, Priscila. Vale, no pueden alcanzarle ahí. Y este tío hasta donde llega. Vale. Creo que vamos a poderlo hacer en este siguiente turno ya. Si no la lío y no me vuelvo loco y lo hago todo como Dios manda, deberíamos de poder acabar esto fácilmente. ¡Uy, ha un martillo! ¡Estás loco! ¿Qué haces con eso? ¿Qué vas a clavar clavos? ¿Estás en bricomanía en este mundo o qué? ¡Oh! ¡Cuidado con las flechas, loco! ¡Qué demonios! Hace más ruido que antes. ¿No suena eso como un combate? Debe ser Lady Lindy. Se ha traído refuerzos. ¡Es la hora! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Pensé que podía llegar a ayuda, así que escondí llaves y armas aquí. ¡Vaya! Y los de Laus no se dió en cuenta porque son unos parguelas. ¿Qué vais a hacer? Eh, tu amo nos ha traicionado. Lucius, sé preguntártelo. ¿Qué vas a hacer? Quiero detener a los Ravens. Sin embargo, en este estado no creo que me escuche. Por eso debo esperar. Esperaré a los Ravens aquí. Lo siento, no puedo luchar. Compréndelo. Lo entiendo. Toma, para ti. ¿Para mí? ¿Una poción ni un libro de magia de luz? Supongo que eso es lo que ha hecho. Lo he pasado rápido sin darme cuenta. No tienes que luchar, pero protégete. Te conozco desde hace poco tiempo, pero eres amigo. No quiero verte morir. Gracias, gracias. Bien, bien, muchachos. ¡Abrite esa puerta! Por nuestro honor de caballeros de Kaelin, salvaremos al marqués. ¡Vamos, adelante! Vale, esto es importante. Aquí tengo que colocarme justo en el límite. Si me coloco justo aquí, podría llegar. ¿Verdad? ¿Verdad? Cárgatelo tú, Matthews. Y total... ¡Uh, martillo! Maravilloso. Vamos a matarlo a este con Eliwood, que suba un poquito de nivel, que nunca está de más. A ver, aquí arriba hay Gentuza. Vale, Kent, vente hasta aquí. Como esto es tomar el trono, tampoco es que tengamos que tener ahí una especial prisa en tomarlo. ¿Sabes lo que os quiero decir? ¿Aquí abajo han salido ya los jinetes? Nope. Es cuando salen a este lado y me la lían, toparda. De todas formas, la tienda de Merlinus aguanta un par de hostias, ¿eh? No sé en plan, ¡eh, que aparecen los tíos esos y te lo matan! ¡Tú! Dame el martillo. Vale, vamos a esperar aquí. Perfecto. Podemos ir a hablar con él. ¡Perfecto! ¡Tú! ¿Eh? ¿Es posible? Yo... No me... No me reconoces. No me extraña. Eres muy joven, eras muy joven cuando nos separaron. ¿Cómo? ¿Eres... ¿Raymond? ¿Mi hermano Raymond? Has crecido, Priscila. ¡Hermano! ¡Mi hermano! ¿Qué estás haciendo aquí? Han pasado diez años desde que el conde Caerleon de Retrullia te adoptó. Así es. Y me he tratado con mucho cariño. Pero soy de la casa Cornwell de Caelin de nacimiento. Todavía recuerdo a padre y a madre. Nunca los he olvidado, ni a ti, Raymond. Priscila. Cuando oí que la casa de Cornwell había desaparecido, me temí lo peor. ¿Por eso saliste de Etruria? Has recorrido un buen trecho. Unos buenos amigos de Etruria me ayudaron. Me proporcionaron un mago como escolta. Luego atravesamos Laus. El marqués supo de mi linaje y no quiso dejarme ir. Todavía seguiría allí, de no ser por Lord Elywood y sus amigos. ¿Sus amigos? Lord Ector, Lady Lindis, son todos buena gente. Me alegro de haber venido a Alicia y de haberte encontrado. ¿Te has hecho amigo de... ¿Él? ¿Raymond? Entiendo. Pues me uniré a vosotros. Hermano querido, ¿vendrás de verdad con nosotros? No podría renunciar a mi hermana pequeña. Además... ¿Qué ocurre? Nada, será mejor que no lo sepas. Dime. ¿Saben algo Elywood y los demás sobre tu herencia? No, nunca hemos hablado de ello. Bien, será mejor así. ¿Hermano? Priscila, debemos mantener nuestra relación en secreto, ¿vale? Sí, si tú lo dices... Otra cosa, ahora me llamo Raven, o Raven, no sé cómo decirlo. Raymond es... Es parte del pasado. Hermano, supongo que tendrás tus motivos. Lo entiendo. Mientras podamos viajar juntos, se ve feliz. Si proseguimos, también podemos ver a padre y a madre. Priscila, eso es... ¡Imposible! ¡Porque están muertos! ¡No, hombre! Vamos a ver a Lucius. ¡Oh, Dios mío, me ha aparecido ya! Malditos jinetes, malditos caballeros de la tabla redonda. ¡Aos windows! ¡No lo hacen daño! ¡No lo hacen daño! ¡Dos parguelines! Necesito llevar espada, pero me hace uno... ¡Que me hace uno del año, loco! Madre mía, que... ¡Dos patatuelos! ¡Oh! ¡Me esquivó, wey! ¡Venga, mátalo, twerk! ¡Que para algo debes ser maestro del fuego! A ver, ¿quién me queda? Vale, vamos a empezar a pensar. Vamos a ir a... abrir los cofres de ahí arriba. O voy a abrirlos de abajo... Voy a abrirlos de abajo primero. Shane, acompaña a tú a Matthew y que se quede aquí Kent, que estaba en la mierda. Había aquí gente que tenía... llaves de puerta, ¿verdad? O me lo parece a mí. Bueno, ya lo veremos. Bartle tenía una, pero se la he quitado. Porque soy muy listo. No me fío mucho de estar aquí, así que claro os lo digo. ¡Hala! ¡Toma lechazo! Vaya hostia la ha dado. ¿Estuvisteis con la lanza a pegarme a mí? Vaya tela. Vale, más jinetes, maravilloso. ¡Un mago! ¡Un mago! ¡Un mago! ¡Un mago! Lucius, los Raven, me alegro de verte en buen estado. Las cosas han cambiado. Por el momento iremos con Kaelin. Bien, ¿es una corazonada? No, todavía me cobraré mi venganza ante la casa de Ositia. Cuanto más te acerques al enemigo, más fácil sea golpearle. ¿No es así? Los Raven, vamos Lucius. Sí. Este tío habrá que tener cuidado con él. A ver si va a querer matar a Héctor de repente en plan de... ¡Ja! En plan de impostor. No me gusta nada ese mago ahí, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, vamos a... a rescatar a este hombre y vamos a llevarlo rápidamente a coger los objetos de abajo. Y de mientras vamos a dejar la gente alejada de las paredes para que ese mago no pueda atacarles. No voy a acercarme tanto, no va a ser que abran la puerta y me partan la boca. ¡Toma, hostia! Vale, aquí abajo me queda por mover a Oswin. Realmente da un poco lo mismo donde ponga estos dos, ¿eh? ¡Toma, Trueno! Vamos a ponerle con la hecha de hierro si es que total, para el daño que me hace ni para el daño que deshago yo. ¡Bien! ¡Nivel 7! ¡Toma, hostia! ¡Madre mía! Oswin está a nivel 12 ya. ¿What? ¿Desde cuándo ha subido tanto este hombre? Vale. ¿Mas jinetes? Maravilloso. Toma leche, compañero. ¡Lanzazo! ¡Trueno! Vale. Vamos a traer a Mazzi y voy abajo a pillar objetos. Vamos a soltarlo ya. Así el siguiente turno lo puedo mover ahí a tope. Y pasar por ahí es complicado, ¿eh? O sea, yo os lo digo así, claro. No me mola nada esa situación que hay ahí. Un momento. ¿Puedo matar a ese tío fácil y sin correr riesgo? Me puedo hacer 8 de daño y me quedarían 12 de vida. Es un poco... Hombre, puedo rescatarla también, ¿eh? O sea, eso también es cierto. Llave de puerta. Mandar un objeto a Merlinus. Vamos a mandarle el hacha de hierro. También es cierto que puedo meterle con la jabalina y olvidarme de problemas. Vale. A pastar, ¿eh, compañero? Vaya hostia se ha llevado. Vale, vamos a esperar aquí. Acabemos el turno. ¡Pam! Madre mía, se están inflando la experiencia ahí abajo. Vale. Bartre, abre la puerta, haz los honores. Está mal hecho. Uf, menos mal que ha fallado, ¿eh? Porque yo creo que me llega a dar y podría haberlo pasado un poquito mal. Vamos a ir avanzando. No me fío de pasar con Priscila, sinceramente, porque no sé si va a aguantar un golpe de magia de ese tío. Aquí no hay nadie, nadie más. ¡Pu! Vale, lo han matado. ¡No! Matthew, ten cuidado. Vaya, vaya por Dios. Tiene que salir otro mago de estos de mierder. Anda, hombre. A pastar ya. Doble flechazo nunca falla. Vale, uno menos. Nivel 8. Maravilloso. Vamos a avanzar a tope. y mientras tanto que vamos robando aquí abajo todo lo que haya que guñar. Vale, fuera. Aquí no hay nada más que hacer. Vamos a ir a robar todo lo que haya. Hay que pillar todo lo que hay en los cofres porque es importante. Vale, vamos a ir mandando al frente a toda esta gente. Bailín, ponte aquí para curarte. Kent, ponte aquí para curarte y tú ponte aquí. ¿Qué? Un montazo de gente ahí, ¿eh? Gente mala. ¿Dónde vais, locos? Os van a reventar la boca. Madre de amor, Hermoide, ¿dónde va esa gente? Los soldados de Kaelin se quieren dar de listos y de espabilados y me pasa a mí que van a palmar. Vale, Blasón de Campeón. Ese es un ítem que sigue para evolucionar unidades. Ignora exactamente qué unidades sean las que podías evolucionar con él. ¡Oh, no! ¡Que muere! Vale, eso me parece bien. Escóndete como una ratilla. ¡Ale, a pastar! Madre mía, qué hostias mete ese hombre. Vale. Vamos a ver qué hay en el otro cofre. Abrir. Vale, no está mal. No hay ningún sitio que podamos romper. Eso es una pena, tío. Kaelin. Vamos a ir mandando a esta gente por aquí. Eh, podíamos hablar ahí. Vale, el siguiente turno vamos a hablar con... con Lucius. Eh, Raven, Raven, Raven. Raven. Muévete, Raven. Vale. Vamos a hablar con Lucius. Lin, ¿estás bien? Lucius, ¿qué haces aquí? La verdad es que he venido a ganar dinero como mercenario. No lo sabía, ¿por qué no avisaste? Bueno, me dejo acompañado y, ante todo, quiero disculparme por no haber podido ayudar a proteger el castillo de Kaelin. Mi falta de poder es vergonzosa. No hay por qué disculparse, me veo obligada a huir. Ahora solo quiero rescatar a mi abuelo lo antes posible. Nada más. Espero ser de utilidad. Tú eres Lucius, cuento contigo. Vale, me da un poco de miedo el jefe, El jefazo del trono me da bastante miedo, si os soy sincero. Vamos a sacar a estos tíos aquí porque es que es bastante probable que venga algún ataque y me lo aliento, parda. Me voy a liquidar a este tío ya. Ahí estamos, Bartred, dale caña. Lanza de hierro, mejor. ¿Tiene llaves para cofre? Me ha parecido que llevaba llaves para cofre, porque si es así, lo mejor que puedo hacer es abrir esta puerta. ¡Abridla! Vale. Me llamo Bernard, caballero comandante de la US. Quiero comprobar el poder de quienes ganaron a Bawker. ¡Hostia, vaya leche le ha soltado al pobre dancero que cae. ¿Llevabas llaves de cofre, compañero? ¡Laves de cofre! Vale, 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 vale. Pues entonces hay que ir aquí, loco. Podemos darle cerita de la buena a este tío, con el martillo quizá. Le hago 19, me hace 18. Puedo darle caña, en verdad. Tengo Priscila atrás para que me cure. ¿Y Kent cuánto año le hace? Uno. Cero. Uno. Oh, Dios mío, Kent. Te puedes mirar de aquí, pero vamos, cagando leches. Espero que ese tío no se mueva de ahí. ¿Sabes qué te digo? No vamos a ir a atacarle aún, ¿eh? Vamos a esperarnos un momento a haber traído aquí a la gente que tiene que matarlo. Sein, haz una cosa, suelta a Matthew aquí, quédate tú ahí protegiendo y que venga Oswin, que venga Oswin al menos, que me parece a mí que va a ser eficaz contra ese hombre. Dios un lancero menos. La guarnición de Kaelin va a caer. Blasón de caballero. Le va a ser un jinete digno o a un caballero. Mola. Ahora está donde llega. Quiero saber si él se va a mover del sitio, ¿sabéis? Toma, hostia. Un nivelito más. ¡Bien! Realmente Matthew no hace falta decir que subas, o sea, te podrías quedar aquí tranquilamente. Bueno, para cuando llegue Oswin yo creo que habré iniciado el combate y me lo habré reventado. ese tío. Ah, podría haber hablado con Priscila, mira tú. Vamos a hacerlo ahora. ¿Eh? ¿Me mua? ¿Me aparecía antes un...? ¿Por qué antes me aparecía para hablar? Y ahora no me aparece. ¿O me lo imagino? ¿Así ocurrió en mi imaginación? Estoy casi seguro de que tenía para hablar. Ahora vamos a darle caña. El buen martillo, loco. Te vas a cagar. Dios, aquí era un huevo de vida. ¡Y encima falla! ¡Menudo paquetillo! Guasate la 1. Es que no renta mandala esta. La podemos avanzar hasta ahí abajo. Aquí no me puedo alcanzar, así que ahí estoy a salvo. ¡Tatatán! ¡Tatatán! Yo creo que Bartres se lo carga ahora, eh. Pero vamos, fácilmente. ¡No! ¡Me golpeó, wey! Martillazo en la jeta. Es solo una recompensa por la brutalidad de la us. ¿What? Madre mía, es otro nivel más, Bartres. ¿Tras que te sales? Compañero. Espera, ahora me fijo que te has dejado un objeto, un cofre por saquear, loco. Espada de plata. ¡Uh! Para el Berlinus. No queda nada más por saquear, ¿verdad? Ni nada más por abrir, ni nada. Pues entonces vamos a tomar el trono. Ha salido un lancero de Kaelin, algo es algo. Abuelo, abuelo, ¿dónde? ¿Lorehouses? ¿Dónde estás? Hollywood, aquí, en el trono. Hay sangre. ¿Sangre? No, no puede ser. Lindis, tranquila. Puede que solo esté herido, vamos a buscarlo. Sí, tiene razón, debo calmarme. Ahí, ahí delante, hay alguien. ¿Quién va? Sal a la luz. ¡Uh! ¿Quién es? La asesina del colmío negro. Déjame que te cuente mi parecer. El marqués de Ferae está vivo. Bien, Hollywood. Maravilloso. ¿Estás segura? Me he hecho pasar por un miembro del colmío negro durante varios meses. Por eso tengo la información, creo que es cierta. El colmío negro es el gremio de asesinos que mencionó Eric. Sí, conocemos su existencia desde hace un tiempo. Explícate. El colmío negro es un gremio de asesinos fundado por Brendan. Brendan Reed. Hace unos 10 años y tiene su sede en Byron. Sus tentáculos se ha descendido por muchos otros países. En principio se centraban en nobles que abusaban de su poder. El vulgo los veía como defensores de hombre común. Recibieron gran apoyo por ello. Defensores. Hace un año Brendan se casó de nuevo. Desde entonces las actividades del colmío negro han cambiado. Ahora van a por cualquier objetivo, por difícil que sea. Solo importa el dinero. Y ya no se limitan a matar criminales. Les vale con cualquiera. ¿Es responsable el colmío negro de lo que le ha ocurrido a mi abuelo? Sí. Descubrimos la existencia de un tal Nergal, reaccionado con la mujer de Reed. Parece ser que el colmío negro trabaja en secreto para Nergal en Licia. El leal sirviente de Nergal, Epidel, está luego del marqués de Laus. Manipuló a Laus para iniciar una rebelión contra Ositia. El primero en contestar a la llamada de la rebelión fue el marqués de Santa Cruz. Lord Hellman, ¿por qué ibas a...? Luego fue Lord Telbert, el marqués de Ferae. ¿Quieres decir que mi padre secundó el plan? Lo ignoro, pero sé que ahora está con el marqués de Laus, en un lugar llamado La Puerta del Dragón. ¿La Puerta del Dragón? ¿Dónde está? Es una isla llamada Valor, en la costa sur de Licia. Lo siento, pero es toda la información que tengo. Tendría que ser Valor. ¡Maldición! ¿Qué clase de lugar es ese? Se cuenta que todo lo que pisa la isla no regresa jamás. El pulgo la conoce como la isla del terror. Si es donde está mi padre, no obstante, iré y lo encontraré. Y también la Puerta del Dragón. Yo te acompaño, y te aviso de que no podrás impedirlo. Yo también voy. Lindy, se aprecia tu amabilidad, pero... ¿No deberías quedarte con el marqués de Kaelin? Hay que detener a Laus. Si no, podrían ir otra vez a por mi abuelo. También quiero ayudar al padre de Eliwood. Perder un pariente es un dolor insoportable. Es algo que no te deseo sufrir todavía. Lindy, Héctor, gracias. Me dais fuerza. No te preocupes. Somos amigos. Es lo que hacen los amigos, Eliwood. Yo proseguiré con mis investigaciones. Lady Lindy, me parece prudente dar a entender al mundo que el marqués ha muerto. Entiendo. Así haré, gracias. No hay de qué. Si me disculpas... Leila. ¿Sí? ¿Cómo son Nergal y Fidel? ¡Oscuros y malvados! Aún he de conocer a Nergal. Pero he hablado varias veces con el Fidel. Da miedo. Siempre hay una capa que le cubre la cara, pero... ¿Qué? Tiene un brillo en los ojos. Es inconfundible. No parece humano. ¿Eres tú, Leila? Matthew, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué has hecho? ¿Más trabajos peligrosos? Somos espías, Matthew. Todo lo que hacemos es peligroso. Es cierto. ¿Cuánto crees que va a durar esta misión? Tengo el mismo objetivo que tú. Rescatar al marqués de Ferae. Si las cosas salen bien, estaré en Ocity al mismo tiempo que tú. ¿Sí? Debes ir a mi ciudad natal. Es ahí donde naciste. ¿Por qué? Para conocer a mis padres. Matthew. ¡Ja, ja! Bien. Eso es todo. Hasta la vista. Tan escudidizo como siempre. No espero ni mi contestación. Vaya, te la, Matthew. Ya te da por conquistada. Lady Lindis. Me alegro de ver que por lo menos sobreviviste. Voy a poner marqués de Laus. Protégeme, abuelo. Un momento, Lady Lindis. Por favor, toma esto antes de irte. ¿Qué? Para poder rescatarla antes que los hombres de Laus nos saquearan. Me ocuparé de Lordhausen. Por favor, Lady Lindis. Vuelve viva. Lo haré. Gracias. ¡Una mina! ¡Una mina de mierda! ¿Aceptar misión secundaria? ¿Por qué no? Como siempre. Vamos a hacer las secundarias también. Vale. Vamos a guardar aquí. Y vamos a acabar el episodio ya antes de guardar. ¿Vale? Acabamos aquí este episodio. Que llevamos un buen tiempo de capítulo. Y en el siguiente veremos la misión secundaria en qué consiste. Así que nada. Poquito más. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y espero veros a todos en el siguiente capítulo de Fire Emblem Blazing Sword. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!